La juventud es tiempo de grandes ideales. A mí me viene decir muchas veces que me da tristeza ver un joven jubilado. Qué importante es que ustedes, los jóvenes, y vaya que hay jóvenes acá en Paraguay, que ustedes, los jóvenes, vayan intuyendo que la verdadera felicidad pasa por la lucha de un país fraterno. Paraguay tiene abundante población joven y es una gran riqueza. Por eso pienso que lo primero que se ha de hacer es evitar que esa fuerza se apague, esa luz que hay en sus corazones desaparezca, y contrarrestar la creciente mentalidad que considera inútil y absurdo a aspirar a cosas que valen la pena. No, que no te metas, no, eso no se arregla más. Esa mentalidad que pretende ir más adelante es considerada como absurda. A jugársela por algo, a jugársela por alguien. Esa es la vocación de la juventud. Y no tengan miedo de dejar todo en la cancha. Jueguen limpio, jueguen con todo. La fraternidad, la justicia, la paz y la dignidad son concretas. Si no, no sirven. Son de todos los días, se hacen todos los días. Entonces, yo te pregunto a vos, joven, ¿cómo esos ideales los amasás día a día, en lo concreto? Aunque te equivoques. Yo les confieso que a veces a mí me da un poquito de alergia, o para no decirlo así en términos tan finos, un poquito de moquillo. El escuchar discursos grandilocuentes con todas estas palabras. Y cuando uno conoce a la persona que habla, dice, ¡qué mentiroso que soy! Por eso, palabras solas no sirven. Si vos decís una palabra, comprometete con esa palabra, amasá día a día, día a día. Sacrificate por eso, comprometete. ¿Y cuál es la identidad en un país? Estamos hablando del diálogo social acá. El amor a la patria. La patria primero, después mi negocio. La patria primero. La patria primero, después mi negocio. La patria primero, después mi negocio.